Esta percepción se ve hoy, además, muy reforzada con la exhumación de los restos del dictador. Una exhumación que no hay que olvidarlo, responde a un mandato del Congreso de los Diputados, acuerdo tomado por unanimidad y que se produce tras un largo proceso en el que han quedado evidentes todas las garantías jurídicas y siempre con el respeto pertinente a la familia del dictador. Quizá lo novedoso de todo esto es que el Gobierno ejecute un mandato del Congreso. Decir que estamos ante una estratagema electoral es desmerecer un trabajo de reparación de la memoria de las víctimas del franquismo y de sus familias, que no es privativo del Partido Socialista, por supuesto, sino un fruto de un largo proceso de reconciliación nacional y de normalidad democrática. Todos los partidos realmente comprometidos con el mejoramiento de nuestra democracia debemos, pues, congratularnos por el día de hoy. La fortaleza de nuestro Estado de Derecho, el lugar que ocupa España en el mundo, y la fortaleza de nuestra democracia es evidente que no es una obra atribuible a ningún partido en concreto. Lo que sí es imputable a cada partido es el esfuerzo que cada uno hace porque el Estado nunca se debilite, por trabajar para que nuestro país tenga un papel protagonista en el concierto internacional y por mejorar y perfeccionar nuestro sistema político. Ese sí que es el papel de cada uno. El esfuerzo en este sentido ya es responsabilidad de cada uno.